Recuérdame En mi corazón y cerca me tendrás A sola yo te cantaré soñando en regresar Recuérdame, aunque tenga que emigrar Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos estés Recuérdame Recuérdame Hoy me tengo que ir, mi amor Recuérdame No llores por mi amor Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás A sola yo te cantaré soñando en regresar Recuérdame, aunque tenga que emigrar Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos estés Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar